Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se cobra Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Resistiré, resistiré